6, 5, 4, 3, 2, 1 te bloqueo Adolfo, te bloqueo no me sale te bloqueo, tengo un saludo un saludo, vamos ya Cristal, que cumple 17 años hoy que Cristal siempre nos viene claro, Cristal, la gringa yo le digo la gringa ¿qué es esto? ahí está le robó el saludo pues nada, ya Tamara lo dijo todo, era mi momento era tu momento bueno, pero ahora sí, señoras y señores ponme atención, maestro el ganador del canta, si puedes estuvo reñido por 200 dólares vamos a ver tenemos ya ahí el ganador si gana uno de ellos ¿quién se va a llevar los 200 dólares? bueno me dicen que el ganador con un 63% ¿cómo? eres tú eres tú tú, 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 tú tú Josian Otero con un 63% eso Giovanna se llevó 200 dólares por Josian así que Giovanna te llevaste los 200 dólares gracias a Josian a los demás participantes muchas gracias Jadie te quedó espectacular te quedó espectacular Stephanie Stephanie Modela espectacular vamos a una pausa desde Puerto Rico gana con Alice y Jove con Alice y Jove con Alice y Jove